Estamos dando comienzo con un nuevo año, como siempre, con expectativas en lo que ya venimos haciendo y centrando un poco la idea en fortalecer aquellos puntos débiles que se pudieron dar años anteriores y tratar de mejorar día a día como debe ser. Bueno, vemos que hay nuevos profesores y también una muy buena cantidad de chicos por ser el primer día. Sí, este año se ha sumado en lo que es quinta división, ha quedado conformado el cuerpo técnico con Juanjo Plasenzotti, después sexta división Gonzalo Mitalter, en séptima quien les habla, octava división también Gonzalo Mitalter y lo que es octava y séptima junior Martín Ogier, bueno, todas las categorías están supervisadas o coordinadas por mí, con la presencia también de Lautaro Amel como entrenador de arquero y próximamente estaremos confirmando seguramente la llegada de un profesional en la preparación física para, como te dije al principio, seguir mejorando los puntos débiles que por ahí se pueden llegar a tener dado justamente a la gran cantidad de chicos que se han sumado en este último tiempo y bueno, como el año pasado fue una experiencia importante armar octava y séptima junior apuntamos a seguir consolidando ese grupo de categorías y que bueno, que el club año a año incremente su masa societaria que es la vida más importante que tiene la institución. Bien, ¿ya tienen confirmados cuáles van a ser los días y horarios de cada una de las categorías? ¿Es que van a después continuar o van a tener algún horario diferenciado por los meses de febrero todavía de vacaciones? Sí, por el tema justamente de temporada de pileta y demás, los horarios van a ser, salvo que después hagamos algún acuerdo con los chicos por diversas actividades, va a ser lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 19 horas, lo que son las dos categorías de octava y las dos categorías de séptima y a partir de las 20 horas, sexta y quinta división hasta que bueno, se dé comienzo con las clases principalmente que es cuando se produce la modificación de los horarios, además la temperatura ya es un poco más aceptable. Bien, ¿ya tienen planificado también el inicio de las escuelitas? Sí, todo lo que es escuelita normalmente se da inicio en la primera semana de marzo, pero en ese sentido la comisión del SIS ya ha trabajado muy bien en cuanto a tener conformado ya el cuerpo técnico, así que bueno, eso en próximos días ya estaremos dando bien quiénes son todos los entrenadores, que se ha sumado una persona más al grupo que ya teníamos años anteriores y que lo vienen haciendo muy bien. Bien, bueno, fue un 2014 realmente muy positivo, campeonatos, muy buenos puestos, lo que tiene acostumbrado por ahí las inferiores de central. Sí, lo que es la parte deportiva, la verdad que venimos muy bien hace tres años consecutivos para aquellos que miran logros deportivos que venimos saliendo campeones con diferentes categorías. En el año 2013 habíamos logrado la Copa de Conjunto, que es un premio, un incentivo muy lindo porque es la representación de todas las categorías. El año pasado se llegó a la final con dos divisiones, semifinal con quinta división, o sea, realmente central lo que es hoy por hoy divisiones inferiores es uno de los clubes con mayor protagonismo en lo que son las distancias finales y logros deportivos. Así que bueno, si bien no es el objetivo primordial de la institución, se enfoca más en los aspectos sociales, se supone que al haber buena cantidad de jugadores, buena calidad, al tener buenas instalaciones, que es la tarea primordial de los dirigentes, que nos brindan las comodidades para que los entrenadores podamos trabajar. Eso hace que en el conjunto, a fin de año, obviamente los logros se vean y no deja de ser un incentivo estar siendo protagonistas. Y como te dije antes, bueno, haber logrado otra vez un campeonato es algo muy lindo, principalmente para que confíen en la tarea que uno viene haciendo. Bien, Tato, reiteramos entonces, cualquier chico puede sumarse en cualquiera de las categorías, solo tiene que acercarse aquí a las canchas auxiliares. Sí, dentro de los horarios de entrenamiento normales que mencioné antes, se pueden acercar a hablar directamente con los entrenadores a cargo de cada categoría y ante cualquier duda también para cuestiones informativas pueden acercarse en los horarios de atención de la Secretaría del Club, que también les van a acercar o nuestro teléfono, también les pueden informar cuando se pueden acercar a hablar con nosotros. Así que no es solamente que están abiertas las puertas para los chicos que ya son del club, sino como dijiste vos, todo aquel que se quiera sumar, bueno, bienvenido sea y está bueno que en pretemporada lo hagan lo antes posible para conocer principalmente la metodología que utilizamos, las instalaciones del club, la parte dirigencial y si están conformes, iniciar un año con las expectativas lógicas que todos tenemos y principalmente disfrutar del deporte que queremos.